Si tú quieres que adivines quién tú eres, entonces dime con quién andas. Y te diré quién eres. No me digas que tú eres la tipa aquella, porque tú te llamas, mandas. Conmigo tienes que cogerlo suave, suavecito ya pa' si te combas. Suavecito, suavito. Porque tú te harás ricomba, tú te harás duromba. Pero no me sirve, tú eres mi onda. No siento, pero tú no eres mi tanque. No siento, pero tú no eres mi tipa. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Regresa con la cuadra que viniste. Tu hija no te pierdes la cúpita. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Conmigo te da, y yo se te quita. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Marali me dio por la vez me escucho, pa' que tú vengas tonto me quita. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Cogerlo suavecito, suavecito, suavito. El que pone tu para, el que pone tu control. El que sacaste esa crema, el que sacaste el humor. Y tomaste un deseo más, tienes que estar temendo. Porque tú me tratas como si yo fuera un niño. Cuando estás consciente, quedatelo a riquiño. El que teme tus pases, es como Ronaldinho. Y como dice el H. Claro, cariño. Lo siento, pero tú no eres mi tanque. Lo siento, pero tú no eres mi tipa. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Regresa con la cuadra que viniste. Y ya no te pierdes la copita. Oh, con eso, amandita. 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 Magali me dio cola en el culo. Pa' que tú vengas con tu masquillita. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Oh, con eso, amandita. Salud a mí, sin más te vea. Guajacopi, charanga latina. Charanga, acelera, echarle gasolina. Abajando, rutina. Dice Reime que todo está bien. Dice homeco que todo está rico. Juego, 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 Juego. Juego con los tarjetitos. Se parte, se parte. Camino, déjate que no entraste. Amandita, para. Detente. Oh, que tú eres mala. Mami, tú no sientes. Pota la cara, cara, cara. Cuando te calientas, tú te pierdes. Si, amandita, para arriba es mí. Yo voy para arriba, la caliente. Amandita, para. Chiquitín, chiquitín. Detente. Chiquitín, chiquitín. O que tú eres mala. Mami, tú no sientes. Claro, cariño. Pota la cara, cara, cara. Cuando te calientas, tú te pierdes. Si, amandita, para arriba es mí. Yo voy para arriba, la caliente. Oye, amandita, del tacto. Que te cojo el perreo con el reparto. Recoge todo, que esto se va alto. Uy. Pa' que te dé el infarto. Uy. Pa' que te dé el infarto. Esto está bien, no está mal. Dile, homie. De nuevo lado, vimos a pegar. No 말씀. Intenta. No. Gracias.